Bienvenidos nuevamente a un video de sieponline.com El día de hoy les traigo el review del Google Pixel, la versión pequeña, la versión normal desde mi punto de vista, desde mi utilización, las últimas dos semanas Voy a hacer un pequeño review de algunos aspectos básicos que es bueno saber al momento de decidir comprar este equipo Arranquemos con el video Google en su segunda versión de su flagship nos trae un celular con un diseño en cristal para la parte de arriba y en aluminio para la parte de abajo con un peso de 143 gramos y un grosor de 7.8 milímetros Esta versión viene equipada con un procesador Snapdragon 835 4GB de memoria RAM, 64GB de almacenamiento interno y un GPU Adreno 540 con resistencia al agua IP67 Carga rápida pero sin carga inaláptica Los equipos de Google como es normal vienen de fábrica con la versión de Android Oreo 8.0 que es la última versión Me hubiera gustado que la pantalla fuera de al menos 5.2 pulgadas Pero para esta versión Google nos trae una pantalla de 5.0 pulgadas con una resolución de 1080 x 1920 que se comporta bastante bien fuera de casa con protección Gorilla Glass 5 Muchas personas, incluyéndome, se han quejado de la batería y es que su rendimiento en stand-by es cuestionable Para esta versión Google incluye una batería de sólo 2700 miliamperes Para esta versión Google Gracias por ver el video. Para la cámara frontal tenemos 8 megapíxeles con apertura de 2.4 y videos en 1080p y para la cámara trasera tenemos 12.2 megapíxeles con apertura de 1.8 megapíxeles dual pixel autofocus, videos en 2K de hasta 30 fps y videos de 1080p hasta 120 fps. Ambas cámaras tienen la capacidad de tomar fotos en modo retrato. Dentro de las nuevas funcionalidades de la cámara tenemos los AR Stickers. Son animaciones en realidad aumentada con las que podemos grabar videos o tomarnos fotografías. Para mí una de las funciones más necesarias es el Always On Display, función exclusiva de las pantallas AMOLED que nos permite mantener una parte de la pantalla siempre encendida para ver siempre aquí nuestras notificaciones, la fecha, la hora o el estado del tiempo en algunos otros equipos. Google ha integrado la función NowPlaying que usa los micrófonos del dispositivo para identificar la música que está sonando en nuestro alrededor y ponerla en nuestra pantalla siempre activa. Una de las cosas que hace maravillosa la interfaz de Google es la forma en la que se manejan los wallpapers animados y la apariencia del sistema. Cada vez que ponemos un fondo de pantalla la apariencia del teléfono se ajusta a los colores, parecido a como lo hace Windows 10. También crea un mejor contraste a los botones de navegación y a los menús haciendo también cambiar de color. Al igual que el HTC Ultra ahora tenemos la función de Squeeze que activa la asistencia de Google, sirve para silenciar alarmas o para rechazar llamadas entre otras cosas. Hay que saber ajustar la sensibilidad para evitar activarla por error en todo momento. El Squeeze no es nada más que darle un pequeño apretón a una parte del teléfono para activar ciertas funciones. ¿Qué es el aire? ¿Qué es el aire? Ahora en Varsas, al aire, está 4 grados y llorando. Hoy será llorando, con un alto alto de 3 y un alto de menos 3. Una de las mejores tendencias es la de tener doble altavoces frontals. Admito que estos altavoces de Google no son los que suenan mejor en cuanto a calidad y nitidez. Realmente prefiero los del iPhone 8 Plus o el iPhone X. Pero aun así, estos altavoces nos dan una experiencia excelente en videos, música y juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.